Buenos días y bienvenidos a Para mi Gente Hispana, donde vamos a examinar unas cuestiones del idioma inglés. Me llamo John y yo soy gringo estadounidense del estado de Wisconsin, pero llevo 25 años hablando español todos los días y los últimos 18 aquí en Puerto Rico. Pues llevo un acento de varios lugares, pero hablo español bastante bien. Yo quisiera ayudar a cualquier persona que quisiera aprender el idioma inglés, porque yo quiero trabajar como maestro del idioma y necesito desarrollar mis tácticas. Yo he aprendido otros idiomas también y yo he desarrollado buenas tácticas para el aprendizaje del idioma. Hoy vamos a examinar un amigo mío que expresó interés en música ochentosa, rock, del género rock. Vamos a mirar a la letra de Guns N' Roses, Patience, que salió en como ochenta y cinco, ochenta y seis, algo así. Pues, Patience, la paciencia. Shed a tear because I'm missing you. Yo boto una lágrima porque he hecho de menos de ti. But I'm still alright to smile, pero todavía estoy bien para sonreírme. Girl, I think about you every day now. Chica, yo pienso en ti todos los días ahora. Lo único que ha notado aquí es la contracción de because, que es corto en inglés para decir because. Shed a tear because I'm missing you. Boto una lágrima porque estoy echándote menos de ti. Was a time when I wasn't sure. Había un entonces, o había una vez que yo no estaba seguro. That I wasn't sure, que yo no estaba seguro. Pero, you set my mind at ease, pero has puesto mi mente tranquila, at ease, tranquilo. Easy, como fácil, fácil. Easy. There is no doubt you're in my heart now. There is no doubt you're in my heart now. No cabe ninguna duda. There is no doubt. No hay duda. No cabe duda. Que tú estás en mi corazón ahora. That you're in my heart now. Sad woman. Y yo siempre pensaba que esta palabra era sad, triste. Pero cuando miré a la letra en la ventana, es sad woman. Take it slow. Sad woman. Pues supongo que es, dije, dije, mujer, tómelo lento, tómelo lentamente. Take it slow. Take it easy. Take it slow. And it'll work itself out fine. Y todo va a salir bien. It'll work itself out. Arreglarse, salirse bien. Work itself out. Salirse bien. Todo va a salir bien, como yo diría. All we need is just a little patience. Todo lo que necesitamos es solo un poco de paciencia. Todo lo que nos hace falta es solo un poco de paciencia. Sad sugar. Dije azúcar, mi amor, azúcar. Sugar. Make it slow. Hazlo lento. Algo así. Y we'll come together fine. Y vamos a unirnos bien. All we need is just a little patience. Todo lo que nos hace falta es solo un poco de paciencia. I sit here on the stairs. Yo me siento aquí en las escaleras, o los escalones, en las stairs, las escaleras. Because I'd rather be alone. ¿Por qué? Because. Esa contracción de nuevo. Because. Because I'd rather be alone. Porque prefiero estar solo. I'd rather. I'd rather. Preferiría. A veces, pero prefiero en este caso. I'd rather be alone. Prefiero estar a solas. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Si yo no te puedo tener ahora mismo, voy a esperar, dear, mi amor. Yo siempre he pensado que él dijo, here, aquí, pero dear, mi amor, mi corazón, dear, mi querida. Sometimes I get so tense. A veces yo me pongo tan tenso. Sometimes I get so tense. But I can't speed up the time. Pero yo no puedo avanzar el tiempo, la orden. Yo no puedo avanzar. Yo no puedo acelerar el tiempo. Speed up. Acelerar. Disculpa. Speed up es de verdad acelerar. Pero tú. But you know there is one more thing to consider. Pero tú sabes que hay una cosa más que considerar. But you know, love, there's one more thing to consider. Pero tú sabes, amor, que hay una cosa más que considerar. Entonces la otra parte, la parte más lenta. I've been walking the streets at night. Yo he estado caminando por las calles de noche. Just trying to get it right. Solo intentando ponerlo bien. Get it right. Está refiriéndose a su pensar. It's hard to see with so many around. It's hard to see with so many around. It's hard to see with so many around. You know, I don't like being stuck in a crowd. Tú sabes que no me gusta estar pegado en una multitud. Stuck in a crowd. Pegado en una multitud. Atrapado en una multitud. Just a little patience. Solo un poco de paciencia. Gracias. Ojalá que esto le haya ayudado. Que Dios les bendiga. Gracias.